2013 Con el Edu aquí, eh La zona pueblo, va Contando los días que me quedan pa' morir Matando las penas que condenan verte a ti Tus labios me envenenan y me queman como el whisky Vacío el Tetrabrick en la esquina de ese parking Mirarme al espejo y ver como ha cambiado todo Con ganas de ser otro y aguantar con lo que tengo Los míos muy cercanos, los tuyos tocaron fondo Y ahora piden cuerda pa' sacarles de ese foso La vida es bonita para el que sabe llevarla Y el que la malgasta porque no quiere vivirla Yo vivo el día a día primo y con eso me basta Y lo que quieras pa' mañana me lo cuentas otro día Dices que comes techo, primero cómete un coño Las bragas se te caen como hojas en otoño Empezamos desde niños utilizando los puños Y ponemos poco empeño pa' sacar brillo al asunto Se respira humildad por la zona de este pueblo Estamos atentos, vigilamos nuestra espalda Aquí somos familia, no nos andamos con cuentos Tú danos el alcohol, que nos basta pa' liarla Subo hasta arriba a lo alto del precipicio Bajamos despacio obteniendo beneficio Te pasas de listo y hablas menos que el silencio Y nosotros sin cansancio, fluyendo a ras del piso Escribo mis sueños con los dos ojos cerrados La almohada está cansada de escuchar siempre lo mismo Con párpados cansados mi cabeza cataclismo Volviendo en solitario con la cara de sorcismo Y es que estoy cansado de escuchar mierda de mí Si fuerais mis colegas está claro que me rayo Que sois un par de tontos que lo hago a la cara así Mis hermanos los que valen los demás fuera de aquí Un genio en el papel contigo mala persona Me hacen llamar que vedo cuando trazo con la pluma Que yo no fumo mota relajado por la zona Primero me la chocas luego clavan como agujas No sé que está peor si España o mi hígado Y mis huesos son agado por los grados de serrón Que el sol está apagado y la luna me da calor Y yo ando desolado buscando la solución No quites y ya tienes lo contrario a Robin Hood No perdones si no quieres pero quiéreme a tu modo Que no sé a quién prefieres eso decídelo tú Si me dices que a mí no yo me aparto y me jodo Llorando por dentro sin que nadie se dé cuenta Y mi persona no aparenta de expresar los sentimientos Vivo por y para letras mi objetivo está sin metas Y tiro para adelante sin ningún consentimiento